Buenas tardes, un relanzamiento para el boxeo profesional con la reunión de presidentes que se va a dar en Cancún con la asistencia de la AMB, la BID y el WBC. Efectivamente estamos muy contentos de tener una reunión entre los organismos, vamos a discutir diversas cuestiones, va a estar la plana mayor de los tres organismos, el Consejo Mundial, la Asociación Mundial, la Federación Internacional de Boxeo, vamos a tener un par de días muy interesantes donde vamos a discutir y a plantear algunas cosas que todos hemos discutido en común para mejorar el boxeo a nivel mundial. Los temas, un campeón único, manipulación de guantes. Vamos a buscar temas de interés global, cuestiones que se puedan hacer, que sean realizables, revisión de reglas, de algunas reglas de interés, algunos programas que cada organismo lleva en su organismo, obviamente unificaciones, campeonatos, torneos, vamos a hablar de cuestiones técnicas como son certificación de guantes, pruebas antidoping, pruebas contra la hormona de crecimiento y una variedad de temas de interés. ¿El boxeo saldrá fortalecido de esta reunión, Mauricio? Absolutamente, el boxeo, los organismos, los promotores, los boxeadores, toda la comunidad del boxeo debe de ver esta como una punta de lanza que busca la unidad y que busca llegar a acuerdos en beneficio del mismo deporte. O sea, cada organismo mantendrá su independencia, pero tendrá objetivos comunes en un momento dado. Sí, cada organismo es independiente y autónomo, obviamente se pretenden cosas que sean factibles, que lleven un beneficio, no complicar las cosas, se busca tener mayor claridad, mayor trabajo en equipo, porque siempre la unidad hace la fuerza. ¿Algo que quieres agregar en torno a esta reunión de presidentes? Yo tengo un agradecimiento muy especial con el licenciado, el ingeniero Gilberto Mendoza, su hijo que ahora es licenciado, mi amigo Jesús, ellos me llamaron inmediatamente que falleció mi papá, palabras muy bonitas que guardo en el corazón. Con Darrell Peoples, presidente de la AFIP, fue muy amable, también vino a México al funeral de mi papá. Estoy muy agradecido con ellos porque eso me dio la idea de inmediatamente, cuando me distinguieron con la elección como presidente, de ir a buscar a los organismos y platicar y llegar a acuerdos por el bien del boxeo. Es gente buena, es gente de boxeo y vamos a ir hacia adelante. Mauricio, muy amable, muchas gracias por tus palabras para el boxeo en la Código Informa. Muchas gracias y no se lo pierdan en Boxeo de Knockout Informa y en Boxeo Knockout Radio. Gracias. Gracias.